Ofelia, en tu corazón Amar y padecer la ausencia de tu amor No quiero seguir sufriendo este dolor que haré Perdóname mi corazón, sufriendo estoy por tu querer Hechízame con tu amor, que es así que te amaré Amar y padecer la ausencia de tu amor No quiero seguir sufriendo este dolor que haré Perdóname mi corazón, sufriendo estoy por tu querer Hechízame con tu amor, que es así que te amaré Ofelia Chávez, pero su nombre de pilas es Ofelia Chávez Bardales Está nuevamente con nosotros y nos va a presentar ya las producciones musicales Ofelia, ¿cómo estás? Contenta de verdad de encontrarme nuevamente acá en el Perú Y por supuesto con todas las ganas del mundo de seguir haciendo buena música Ya tenemos presentaciones que vamos a estar contándoles un poquito De verdad contenta de encontrarme nuevamente acá en Inquitos y con este rico calor Ofelia, cada vez que nosotros conversamos contigo y vemos la reacción del público O sea, decimos de verdad hay un cariño auténtico hacia Ofelia Sí, es algo que realmente debo agradecer Agradecer el cariño de la gente que todo momento siempre está apoyándome Que me están mandando palabras de cariño Que pongo alguna publicación, están ahí poniendo sus likes Y por supuesto en las presentaciones que tengo Han sido totalmente un éxito también en Estados Unidos Y por supuesto sé que las presentaciones que tenga de acá en adelante También con la bendición del Señor, todo va a salir excelente Digamos que la agenda, hay todavía fechas pendientes para hacer este concierto o presentaciones Claro, mira, el 23 y 24 nuevamente estoy en Tarapoto Las personas que me llevaron la anterior vez en la discoteca Miami VIP Me está volviendo a llevar porque realmente fue un éxito al punto de que como te comenté la vez pasada Tuvieron que cerrar la puerta porque ya no podían ingresar más personas Por seguridad Claro, por seguridad Y entonces esta vez me están llevando 23 y 24 que es San Juan Para que bueno, la cobertura sea un poco más amplia para toda la gente que quiera bailar con Ofelia Chávez Uy, 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 entonces 23 y 24 ya está cubierto Este, más adelante todavía Bueno, estamos en conversaciones con Contamana que nos quiere llevar para más o menos las primeras semanas de julio También sigo en conversaciones con Cajamarca que quiere para el 28 de julio Bueno, está ya conversado pero como la fecha está un poco larga y yo estaba fuera del país también no lo he concretizado Pero ahorita estamos ya en conversaciones, estoy a la espera de que hagan los pagos Lógicamente Y con eso pues ya estamos asegurados en un lugar que vamos a estar Ofelia, la vez pasada que conversamos, tú estabas, creo que al siguiente día viajabas a Estados Unidos Has aprovechado, has tenido presentaciones, también nos dijiste la vez pasada Pero has aprovechado para ver los temas que ibas a grabar, ya están listos ¿Cómo va ese tema? Sí, mira, ya tengo la producción justamente, lo grabo aquí definitivamente Ya tengo dos canciones nuevas que ya las van a estar soltando Y por supuesto ustedes, los de Pro y Contra van a ser los primeros en saberlas Pero sí, hemos, en el lapso que he estado fuera de acá Hemos estado promocionando un poco el tema Hechízame Que era un tema mío que también hace muchos años atrás lo grabé Pero bueno, quedó ahí Y vamos a darle un poco más de puncha a este tema También tenemos, pues ya me he olvidado de ti Y otro tema más que habíamos grabado con explosión Que vamos a seguir también dándole un poco más de fuerza, ¿no? Que son temas de mi autoría Los temas, digamos, que tú cantabas en explosión También los tocas, te autorizan, no vaya sin problema Porque acuérdate, Grupo 5, por ejemplo, que ha eliminado todos los videos de los ex cantantes Contigo no hay problema, ¿puedes tocar el repertorio de la explosión? Porque hay canciones muy buenas que tú tocabas en explosión Definitivamente, bueno, hasta el momento no tengo ningún inconveniente Además de todas las presentaciones que hago Ellos saben que son canciones que, bueno, que le he cantado en su momento con explosión Y ellos han vuelto incluso a grabarlas, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún inconveniente No tengo problema con ellos Al contrario, yo creo que tenemos una relación amical bastante buena Así que no creo que haya inconveniente en ese sentido Ophelia, entonces estamos contentos que estés nuevamente acá Que tu carrera esté yendo también así, viento en popa Que la gente pueda disfrutar de tu show Eres una excelente cantante Y nada, esperamos que sigas en el ruedo Definitivamente, seguimos en el ruedo Así que para los contratos, 965-658888 Cualquiera que quiera una presentación con mi persona Por supuesto, con todo el cariño del mundo Éxitos Gracias, muchísimas gracias Gracias